Nos disponemos a intervenir el álula, las alas de esta hembra de halcón, en la que, si veis, tiene un problema que descuelga o separa hacia medial el álula en el cuerpo. Por lo general es una metodología que ocurre bilateralmente, como es el caso de esta hembra. Descuelga tanto el álula izquierda como el álula derecha, es más acusado en el lado derecho, y vamos a hacer una cirugía correctora para llevarla a su sitio. Ya hemos dado unos cuantos puntos y ya conseguimos que donde antes el álula la llevábamos hacia abajo y luxaba, ahora ya el álula ya no es capaz de luxar, ahora ya cuando estira ya se coloca en su sitio. ¡Gracias! Bueno, pues este álula, a la izquierda igual, teníamos esta álula que luxaba y ahora ya se queda tapando la parte dorsal del álula. Bueno, pues este es el fin de la cirugía, hemos terminado y vemos que las dos álulas, tanto del lado derecho como del izquierdo, están posicionadas correctamente. ¡Gracias!